Esta semana en Aventura 4x4, la hermosa zona de Valdivia es nuestro destino para este nuevo viaje, donde como siempre disfrutaremos de barro, pozones y grietas. No te lo pierdas en Aventura 4x4. Aventura 4x4 No te lo pierdas en Aventura 4x4 Todos tenemos metas y lugares a donde llegar, pero a donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras, más lejos y sin embargo más cerca de los que quieras. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear La CFMoto MT800 De última generación harán más seguras y confortables tus travesías. CFMoto MT800 Go with the flow Para los que tienen más potencia, para los que salen de la zona de confort, para tener más confort, para los que llegan a la cima, pero sienten que pueden más arriba. Una camioneta única en su categoría. Nueva Chevrolet Colorado. Para los que nunca se detienen. La CFMoto MT800 La CFMoto MT800 La CFMoto MT800 ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Fallos chicos? Sí, Matías. Matías. Mi segundo nombre es Flavio. ¿A tu barrio lo conocí cuando era tu borde? Sí, viste, lo he conocido de chico. Ahora estamos enseñándole a él. Oye Matías, ¿estáis manejando, no? Sí, en un Fiat que está en mi campo. Maneja esta segunda. Sí. Muy bien, muy bien. Amigos, buenos días, ¿cómo estás? Nos contamos acá en la región de Los Ríos, en Maldivia, con un gran grupo de amigos, más de 24x4, casi 100 personas, acompañándonos a descubrir Chile a todo terreno, para mostrarles a ustedes un poquito más allá de nuestro país, más allá del pavimento de la ciudad. ¿O no, Rafita? Sí, nos tocó un día precioso, es un grupo nuevo, rutas nuevas. Estamos con Rodigo, alias El Máquina. ¿Qué se nos viene para hoy? ¿Qué se nos viene? Como tú decías, el día está espectacular. No se me arranquen. El día está espectacular, vamos a disfrutar una ruta que está rica, exquisita, hay mucho barro, bastante, la mayor parte de la vuelta vamos a tener que disfrutar de pinche. ¿Dónde vamos? ¿Cuánto vamos a llegar? Al kilómetro 19. Eso queda, vamos a llegar al río, al río Santo Domingo. Ahí vamos a disfrutar de una rica, rica almuerzo, con los compañeros de todo el grupo y ahí vamos a disfrutar todo lo que es del río, vamos con algunos para pescar y después vamos a tener que probarnos para la subida porque la subida se viene realmente complicada. Además, yo vio toda la semana, ¿no? Ahí lo vio toda la semana, hacía carajo, hasta el, pero malísimo, malísimo. ¿De qué vamos a dar jugo, vamos a dar jugo? No, no, ahí va a haber después de los videos, vamos a estar. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si logramos descubrir a los marcianos, vamos. Bueno, ¿qué tenía acá hecho lo que es juguete este? ¿Qué es lo que es? Un 8x8 y tiene tracción totalmente, las 8 ruedas, es anfibio. ¿Cómo te fichas este? Impecable. Vamos a subir ahora, después del socio del 410. Oye, tú tenés winches, tenés 8x8, además flota. Así es. ¿Qué te para? Los hoyos que pueden haber en el camino. ¿Qué pasa, Rafita? ¿Cómo va todo? Oye, no hay una trepa y hay un hoyo que está subiendo. No sé. ¡Ay! Estamos partiendo recién y hay una trepa gigante donde hay un hoyo y no sé, se les levantan las ruedas, yo no sé cómo va a pasar. Por lo menos voy a tratar de pasar por al lado. ¿Y el colega de la otra moto, de la otra CF? No sé, pero no espiola el hoyo, es profundo. Oye, Rafa, tenemos público, mira. No podemos guatear. No podemos guatear, estamos con mucho público. No, sí va a pasar. Yo creo que sí, lo hago intentar. Vémosle. ¿Cómo va, compadre? ¿Están listos allá o no? ¿Cómo vamos? Bien, peli. ¿Usted también la conoce, la luta? ¿Nueva usted? La conocemos, pero el mútulo no. ¿El mútulo? Sí. Bueno, pues ya, mucho éxito, compadre. Sin miedo, sin miedo. Vamos a probar la taja, vamos a probar la taja. Jajaja. Jajaja. Vamos, ándale ahora. Vamos, ándale ahora. Vamos, ándale ahora. Vamos, ándale ahora, ándale con 12 libras. Caja mecánica de dos velocidades, más el variador de velocidad acertífugo. Está bueno. Y transmisión por cadena. O sea, repuesto tiene perfectamente de todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, pata a fondo lo vas para arriba! ¡No, pero es que el motor se todo da! Y yo pasé, la verdad, tranquilita por el lado, nomás... ...por el lado derecho, que estaba menos profundo. ¡Más remolca! ¡Más remolca! ¡Así que bien, el Timba Aventura! ¡Buena! ¡He empezado bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo andan las Chevrolet? ¡Bien! Venía con ramitas, pero ya... ¿Todo bien? ¡Todo bien, todo bien! Ya subimos. Va a tener un poquito de modificacia... ¡Ja, ja, ja! ¡Está largo! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 Estaba difícil, el escalón estaba muy alto. Este es un Dayatsu, un FL20. que le tengo lo único que está soldado otra vez diferencial todo original lo mejor es la asistencia y buenos copilotos así que bien, mi hijo Oscar hola 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 y qué pasa no sé creo que acá se empieza a poner más pesadita o sea, pasamos la primera trepada que era más pesadita y ahora se empieza a contar también un poco la ruta oye, ¿y pasaremos por aquí esto, verdad? yo creo que sí, si dicen que la vuelta es lo peor la vuelta al revés ya, ya pues vemos de nuevo y 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 ahora acabamos de pasar ese pedacito de barro que no es tan difícil pero no deja de ser técnico así que ahora vamos a seguir con la ruta muchachos, juntémonos aquí, acumplémonos porque de aquí abajo se viene la pasamala así que aprovechemos de aquí juntarnos como grupo oye, imagínense lo que cuesta caminar, yo con bota de moto uno va a hacer lo que nos va a costar a nosotros ahora ¿como estamos locos aquí? bien pues, ¿qué cuenta? ¿como estamos? aquí se nos pone mal una cosa gente, aquí se nos pone glorísimo, pura bajada y barro, barro, barro aquí la mayor parte va a arrachar, tenemos pared, tenemos tronco y tenemos corto, entonces hay que tener precavidos la idea aquí vamos a empezar ir bajando de a poco, baja uno que le dé chance al otro porque si no, ya nos ha pasado bueno, como ustedes saben y siempre digo pues yo soy invitado, usted es dueño de casa usted marca el camino, usted a primero vamos, aquí nos viene siguiendo aquí nos viene siguiendo pongámosle bueno, vamos vamos, vamos vamos, vamos dale, matá un poquito que desde aquí ¡Aquí! Abajito se coloca complicado, ¿ya dónde va la camioneta? Porque hay como un pantecito... con un pedazo de tronco y hay que pasar por el tronco... Me dijeron que hay como también un socavón hacia un lado, que uno no se puede ir hacia allá porque si no nos salimos más, como metro y medio. Más al lado está el tronco, hay que pasar justo, justo. Perfecto. Bueno, vamos a llegar al río, vamos a ver si volvemos o alojamos aquí. ¿Una, Edu? Sí. ¡Abalante, espiramos abajo, vamos! ¡Vale! Voy a ir ahora a ver cómo está el camino, cómo está la bajada. Es muy importante, especialmente cuando no se conoce, ni siquiera por primera vez, una ruta a hacer la pieza. Y hay una curva acá, no más que una curva en codo, en pendiente, que además tiene pendiente hacia abajo y hacia el interior. Tiene peralte negativo, que se llama. Y eso hace que te resfales y te vayas para adentro y pierdas el control de la dirección. Si ustedes ven aquí el suelo, miren, no hay ninguna huella del neumático marcado, está todo resfaloso, todo se va, miren el ancho. Cuando hay una huella bien marcada y bien definida, es un barro que se puede traccionar bien, donde queda la huella bien clarita. En este caso, no hay ninguna huella, quiere decir que es un jabón, es como una crea resfalosa, hay que enmendarse nomás y que todo camine bien. Bueno, para mí no es tan complicado porque la moto es como un tractorcito y además tiene neumáticos de barro, así que se agarra súper bien. Pero ahora quiero ver al DOC y a los demás. Ahí va, miren, miren la cara de susto. A ver, mira para acá, mira para acá. Ya, dale, va. Vamos a verlo. Aquí estamos, de la temía baja antes de llegar al río Santo Domingo. ¿Cómo ven al DOC? ¿Pasa o no pasa? ¿Va con miedo, no? Le hacemos barra al barro, ¿o no? ¿Se va a poner barra al DOC o no? ¿Se va a poner barra, se va a poner barra? Sí, el Che va a poner barra. ¿Le tienen fe? Sí. Sí, ya. La entrada se la puso atrás, así que aquí le tengo. Debole, no más doble, acá le hacemos barra. Vamos a colocar low. Voy a conectar el control de descenso. Antiguamente uno bajaría acá enganchado en primera low, con todos los pedales afuera, sin tocar el freno, dejando que el vehículo vaya resfalando, con la dirección irregulando, y la verdad que, por supuesto, nunca se presiona. Voy a colocar el control de descenso. Tenemos tecnología. Vamos a ver cómo nos va. Estoy bajando en primera low. Estoy bajando cada rueda, buscando la mejor adherencia. No es la pelea, no más. No es la pelea, no es la pelea. Buena. Voy allí. A los cabros los quiero ver. ¿Tienen miedo? ¿Qué pasa, Ana? Están calladitos. No, mira. ¿Por qué están tan calladitos? Ay, me va a miedo verlos tan calladitos, ¿no? ¿Qué pasa? A la vuelta. ¿A la vuelta? No, a la vuelta vamos a ver. ¿Ah, pero qué vamos a hacer? ¿Esto de subida? ¿El mí? Ah, no, 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 no vamos a salir más. Están calladitos y de brazos cruzaos. Así de aquí no vamos a salir más. No, 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 no. Oye Felipe, cuéntanos un poco qué se nos viene, dónde estamos, qué vamos a ver, a dónde vamos a llegar Bueno, esta parte es como un bosque ecológico, más a la izquierda hay como una reserva biológica del austral ¿Y es un campo privado de un amigo usted? Sí, sí, de un amigo de nosotros con Rodrigo y siempre venimos para acá y nos empresta el sitio para venir a divertirnos un rato A los amigos que tienen un Vitara, ¿cómo van a montáis bajar? ¿Enganchado? ¿En primera? ¿En low? ¿En enganchadito nomás? ¿En blacar jamás? No, en blacar no, freno nomás y que se lo lleve la vida, porque si no vamos a tener que se frenar ¡Vamos! Está entretenida, bastante barro y varias trepadas igual. ¿Harto de saltar o no? Un poco. Con el estresado. ¡Vamos! 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 Andamos básicamente con el mismo equipo. La cuadrada está estándar, la magenta está estándar. Los Goodyear Duratrac. Que si es cierto, no son neumáticos específicamente de barro. Son neumáticos para todos los días. Que andan muy muy bien fuera del camino. Hace casi todo el neumático, nada que decir. Una muy buena experiencia en el neumático en el Duratac. Oye, ¿qué tiene la magenta preparada? ¿Qué lo hiciste? Tiene snorke, bumper, subwinche de 9500 libras. ¿Está con una con Dorado? Nosotros tenemos lo mismo con una con Dorado. Estándar. Está aquí. Oye, yo quiero justamente... ¿Cuál es tu nombre? ¡Jorge de Pozas! ¡Chucha! ¡Jorge se nos cayó aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿No ha tomado buena? No, nada, sanito, sanito. Oye, justamente que discutimos muchas veces que me dicen... Tu magenta está modificada, no está modificada, está equipada. No, está equipada en los estándaros. Es como la con Dorado, está equipada. Snorkel, winches, neumáticos, los bumper. Son equipamientos, no son modificaciones. Exacto. Así que, aquí la buena manito y la buena máquina. Buenas muñecas no hay, hay que saber andarnos. Vale, buenas, nos vemos. Te felicito, buenas. Gracias. Y mire como cuida el asiento, importante también. ¡Vamos! 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 ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasó? Uy, ¡no prende elceo! ¡Ahí! ¡Ahí está agarrando! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Vamos con todo! Los altos, tú sabes que realmente... ¡Ah, ok! ...que se equilibra, ¿qué se llama? El carlo. Y con cuidado, casi cabrabo. Exacto, cabrabo, cabrabo. De vuelta a estar divertido. No, para que se den cuenta la pendiente, porque la cámara no se... No lo aprecia. No se aprecia, me imagino. Exactamente, sí. Sí. Así es. ¡Démosle nomás! ¡Gracias! ¡Gracias, Rafita! Gracias. O el Suzuki venía bajando y se quedó sin benzina el motor por la pendiente. Doctor, ¿por qué pasa eso? Rafita, básicamente hay dos razones principales por las cuales los vehículos no reciben combustible en pendiente. Primera razón, la principal para todo vehículo es el bajo nivel de combustible. Cuando se acumula por la pendiente en alguno de los extremos del estanque, el chupador de combustible toma aire y evidentemente el vehículo comienza a ratear por falta de combustible, nivel bajo que en pendiente se acumula en un extremo. La primera razón afecta a todos los motores, tanto con inyección como carburador. Y la segunda, solamente a los motores con carburador, en este caso el Samurai. Los carburadores son mucho más sensibles a la pendiente, ya que adentro llevan una cuba con un nivel de benzina, con un flotador y al estar mal seteado, mal ajustado, cualquier pendiente descalibra este flotador y cuba, impidiendo una buena alimentación del combustible a través del carburador motor y generando otros problemas de alimentación y rateo. Música 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 A ver, el primero que llega para acá ya es Gutiérrez. Sufrí lo santo. Realmente le damos regalo a la familia, a nosotros, a los que son hermanos cercanos. Hoy le queremos dar un premio. Cuando vemos hermandad, vemos familia, estamos viendo con la Rafita, con todo el equipo, a estos dos hermanos le queremos dar un regalo de Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo, bonito es que esto. Es un hermano, ¿verdad? Sí, no es... Tomé un poco más de sol, no más. Estos son mellizos. Me quema más al diente. Sí, mellizos. Aquí está bien, ¿sí? Son iguales, son mellizos. ¿Quién es el que anda en CFMoto, mi colega? Que la ganó automática. Ay, venga para acá. ¿Cómo está usted? Sebastián Domínguez. Sebastián Domínguez, ¿qué tal ha ganado? Un regalito de CFM? Un Jockey. Un Jockey. Sacando con orgullo. Y un P. Agraba el cuello. Buenísimo. Escucha que los motociclistas lo echamos de menos siempre. Pasa la briga ahí. Oye, sin felicitaciones manejan muy bien. Muchas gracias. Sí, la estaba viendo, mi colega. La espada de los hemisitos, ¿eh? De ese modo. ¿Pesito, Carmen? ¿El chorito? ¿Taca? ¿Pollo? Ahhhh. ¿Qué? 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 Rodrigo, y cuéntanos, ¿dónde estamos? Tenemos el fondo del río. No sé cómo se llama. Está el río Santo Domingo. Tiene unos 25 kilómetros aproximadamente de extensión, nace en la parte alta de la cordillera y de ahí baja por varios afluentes, de hecho cruzamos por varios enteritos que desembocan en el río y que lo van alimentando. Y este río finalmente llega al sector Santo Domingo, que es donde está el puente de Arco. Y ahí tiene otro nombre, ¿no? Y después cambia al humedal de Angachilla y sigue como río Angachilla, bajando por la zona sur de Valdía, que cruza por La Caviota, Angachilla, Las Bulatas y desemboca finalmente en el río Don Lagaleones con el río Calle Calle y de ahí donde se baña la luna del río. Lo otro es que este río se tiende a confundir con el río San Pedro. El río San Pedro pasa por los lagos y este es un afluente en general, uno de los tantos afluentes del río San Pedro. El río San Pedro es el principal río que desemboca, que por el camino que lo podemos pasar a él también, mañana va a pasar cerca. Es un río que es muy alto a caudal y que viene por los lagos. Y de los lagos desemboca finalmente el río Cruces, que se pone con todos los ríos y forma el río Calle Calle. Bueno, ahí escuchamos a estos locos ya están desesperados, no sé si alcanza a captar la cámara. Al corte e inyección. Nosotros aquí todos tranquilos hablando del río de La Agüita y Boratá. Quería aguantar el modo C, pero no hubo caso. Ay, ay, ay. Tanto el corte e inyección, eso va a calentar rabia el motor. Bueno, así son los motones. Sí, sí. Así que ahora tenemos que aprovechar la celida. Sí. Aunque no puedas cuidar todo, puedes cuidar lo más importante. En EPF desarrollamos el Ionauro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto. El motor. Tengo que contar algo. Estoy saliendo con alguien, con la Javi. Gracias. Encontrar lo que nos conecta es encontrar un nuevo camino. Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. La vida es un camino. Todos tenemos metas y lugares a donde llegar. Pero a donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad. Para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras. Más lejos y sin embargo, más cerca de los que quieras. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear. La CFMoto MT800 Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta con el potente motor LC8 de 95 HP e insuperable manejo que otorga su robusta suspensión Kayaba que unidos al control crucero adaptativo, control electrónico de tracción y sistemas de navegación de última generación harán más seguras y confortables tus travesías. CFMoto MT800 CFMoto MT800 Go with the flow Amigos, estamos acá donde la bienvenida a una nueva integrante a la familia Chevrolet, la familia de pick-up Chevrolet se consolida hoy día como una de las principales marcas que ofrecen en Chile productos pick-up camionetas desde la nueva montana hasta la full-size Silverado, pasando por nuestra querida Colorado. El frontal se marca dentro de la nueva tendencia de la familia de los SUV, hoy día Chevrolet ha denominado este producto como SUV Sport Utility Pick-Up, principalmente por sus atributos de manejo, es cómodo, es liviano, la dirección, la suspensión, es muy reactiva. No tenemos el típico rebote de pick-up asociado a las camionetas, tampoco la sensación de pesadez al manejarla, realmente sorprende por el motor, la caja de cambio es una caja con 6 velocidades, con sistema de convertidor de torque tradicional. Me llama la atención la comodidad que tiene la camioneta, la cola no siento que rebote, tiene una suavidad de andar, es de mancha muy buena, tanto de aislamiento mecánico, sonido a motor, como también de rodaje, el rodaje del vehículo es muy suave. Chevrolet trabajó mucho en la suspensión trasera para lograr el efecto, la sensación de manejo de un SUV, que no solo se percibe en caminos ondulados, en caminos de ripio o en la ciudad, sino que también al abordar una curva, una rotonda rápida o una maniobra de emergencia, es tremendamente noble, la probamos en tierra, la probamos en adoquines, la probamos en autopista y siempre se comportó en forma muy segura, la suspensión está muy bien calibrada para confort y un manejo ágil, lo que evidentemente significa mucha seguridad activa. Yo mido un metro ochenta y tres y vean ustedes como voy con la posición de manejo, pues es bastante cómodo, el asiento sujeta muy bien, va a sentir como si estuviera en un SUV más que en una camioneta. Otro elemento importante que trabajó mucho Chevrolet fue en el sellado del pick-up para poder tener un lugar de almacenamiento seguro. Este cubre de pick-up hoy día es el que promete el cierre más hermético de la categoría, el que permite viajar en premio invierno con nuestros bolsos atrás, con caminos de tierra, perfectamente aislados como si fuera un SUV tradicional. No solamente eso, además la apertura se puede hacer con control remoto, tiene un sistema de amortiguación del portalón que lo hace muy cómodo, especialmente para las mujeres o con menudo cargado. Fuera de eso, trae luz interior, arranque corriente y una serie de elementos que te permiten ir dividiendo en revisas o compartimientos para poder optimizar el espacio y evitar que todas las cosas se vayan desplazando hacia delante de esa charla. Como todo Chevrolet, el soporte OnStar, tanto en conectividad como también en seguridad, recordemos que en Chile por lo menos el 100% de los vehículos robados con el sistema OnStar han tenido recuperación. Cuenta además con control de tracción, control de estabilidad y frenos ABS que te apoyan, que te ayudan en circunstancias de alguna maniobra de urgencia, especialmente en rivio. Fuera de eso, venimos con sensor de ángulo muerto, ángulo ciego y de tamaño bastante generoso, lo que da un margen de seguridad no menor. Amigos, hemos concluido en forma exitosa y la verdad que muy sorprendido con la calidad de marcha, el confort, la seguridad, el espacio y el diseño de la nueva montana. Hemos comentado con los colegas acá, de Latinoamérica, que están presentes en el lanzamiento, lo bien comportada que es. La verdad que manejela, los invito para que descubran y a ver si comparten mi opinión respecto a esta nueva montana de Chevrolet. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos cuarto, quinto cálculo yo, también estoy inclinando, vamos a soltar el pinche un poquito más, todos los pinches están en la marca roja antes de llegar al fin del carrete, porque ahí se desenganchan, hay que tener mucho cuidado en no sacar toda la viola completa, cero cable de acero, o sea, en nuestro caso es una sintética, porque si sale el cable del carrete está emocionado, no hay como hacerlo, ¿estamos listos? ¡Vamos! 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 Me gusta que caiga hacia acá ¡Vamos! 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 Buena colega, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Ahí viene la Rafa, la vimos un poquito. ¿Cómo se vivió? La cámara nunca refleja el susto que tiene uno de repente cuando vas. ¿Cómo lo sentiste? A mí me encanta. Entre más brava sea la pasada, más feliz que vos. Es rara la música, pero es verdad, es así. Bueno, sí. No, 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 no. Va a cambiar de lado. ¿Vas a pasar chulo? Bueno, bueno. ¿Y tú la disfrutaste? Bien. Bueno, tuvimos que huelchar. No, 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 no. No, es que la salja, no sé si vieron, pero está demasiado profundo. Es que viene escalón, tiene posible pasar, la verdad. Ahí viene más vehículo, vamos a ver cómo, vamos a ver cuánto. No, 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 no. El mismo no es, el mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de varios intentos, hay que darle al winche nomás. Y ahí van los caros. Eso. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tudo bueno además? ¡Ay, cómo suena! ¡Qué cosa más rica! ¡Esquisito! ¡Suscríbete! 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 Hoy salimos de la ruta ¿Y qué es esto? Encontré con un montón de marcianos ¿Cómo llegaron acá? Sí, esto es una iniciativa de un amigo Ramón Parada Estamos aquí en la salida sur de Valdivia Y se les ocurrió hacer Estos monos de marcianos Junto con el Patrio Volador ¿Espera un tributo a algo? ¿Tiene alguna razón? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, acá en la zona en realidad hemos tenido hartos avistamientos ovnis. De hecho aquí en la salida sur hace 20 años aproximadamente, uno bien famoso, que fue grande, en pleno día, con buses, pasajeros que vieron. ¿Y qué pasó con eso del buce? No tengo idea de esa historia. ¿Vieron un ovni? Sí, el ovni está cerca, está a mediana altura y se lo encontraron de frente. Y lo vio el bus entero. El bus entero y toda la gente que vive en el bus, más los autos que están segurando. Bueno, nosotros saliendo de esta ruta del campo privado nos encontramos con los marcianos, lo encuentro increíble la idea. Si ustedes se fijan, tiene datos manuales. Hay tres, sí, porque eran cuatro. Lo que pasó fue que alguien se bajó de su auto, entró al terreno y se lo llevó a su casa. Entonces hubo una campaña por Facebook y redes sociales, para que devuelvan el cuarto marciano. Y fue devuelto. Y fue devuelto, menos mal. Deben ser famosos estos marcianés que hagan dos días. Fíjate que son conocidos, no son famosos, son conocidos porque generalmente la gente llega por datos. No es una reacción... O porque va pasando y lo... Imagínate, va a ir pasando y veis un montón de marcianos. Genial, de noche. O sea, claro, de noche están iluminados. A lo mejor te lo puso pensando que iba a traer más marcianos. A lo mejor creía que llegue una marciana. ¿Una marciana? No es malo. No es malo, claro. ¿Por qué se sabe? No, y lo impresionante que está hecho de puros desechos. La parte de arriba, digamos, del cono, es una lámpara esta de gimnasio antiguo. Claro. Y tiene otras cosas. No, pero buena idea, no lo esperamos. Pero nada, fue una sorpresa para nosotros venir de la ruta y encontrarnos con estos amigos marcianos. Si quieres venir, está en el quinto nuestro 19, entre Paiyaco y Valdivia. Y Valdivia, la salida sur de Valdivia. Y esto no está dentro del objetivo, fue una sorpresa para nosotros, así que genial. Fue realmente un término extraterrestre. De otro mundo. De otro mundo, de otro mundo. Tal cual, literal. Rodrigo, ¿qué nos espera mañana? Mañana nos espera una ruta a Niebla, vamos a ir por el cementerio de Niebla, vamos a llegar al río Gutipay. Pretendemos llegar al río Gutipay, ese es donde nace el río, de hecho. Hay una casa abandonada en ese sector. Genial, bueno, nos despedimos aquí con los amigos marcianos, con Rodrigo, Mar, su hijo. Mañana a las 7 y media, todos se honden siempre, igual que hoy día. Así es. Un poquito más temprano quizás. Vamos a la ruta. A seguir ruteando. Gracias. No, no, no. Aunque no puedas cuidar todo, puedes cuidar lo más importante. En YPF desarrollamos el Ionauro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto. El motor. Encontrar lo que nos conecta es encontrar un nuevo camino. Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. La vida es un camino. Todos tenemos metas y lugares a donde llegar. Pero a donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras. Más lejos y sin embargo, más cerca de los que quieras. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear. La CFMoto MT800. Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta con el potente motor LC8 de 95 HP e insuperable manejo que otorga su robusta suspensión. Cayaba, que unidos al control crucero adaptativo, control electrónico de tracción y sistemas de navegación de última generación, harán más seguras y confortables tus travesías. CFMoto MT800. Go with the flow. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en este minuto, acá en La Calera, en Red Barrera, ubicada en la calle Adrián, con Manuel Godorilles. Goodyear, presente en la quinta región, con Red Barrera, ayudando siempre con el mejor servicio. Abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas. Toda la gama Goodyear, todos los servicios del flotacentro, servicentro y también especialista en tren delantero. Goodyear, los espera acá en Red Barrera, La Calera. Estamos comenzando un nuevo día y ayer estuvo muy brava la ruta, vamos a preguntar qué se nos viene para hoy día. Nos vamos a reunir aquí mismo. ¡Uy, qué sorpresas nos tienen para hoy día! Oye, Rodrigo, justo estabas hablando de qué se nos viene para hoy día. Hoy día vamos a ir a Niebla, vamos a hacer la ruta por el cementerio de Niebla y vamos a llegar a Cutipay. Hay una casa abandonada, aquí es una casa que me quedó abandonada en el siglo de 1900, si es que la ruta nos permite. Es una casa de la familia Ambanto, donde nace el río Cutipay. Así que vamos a ver si podemos llegar bien allá. ¿Es muy difícil de llegar? Está bien malo. Bien bien, a diferencia del otro lado que es por la entrada de Esplumocapa, que ese sí es muy malo, muy muy malo también. De hecho hay unos puentes cortados, porque lo que pasa es que, como son terrenos laterales a forestales, los mismos forestales para que no vayan a robar cortaron un puente. Entonces dejaron un paso de no más de un metro, entonces no va a pasar un vehículo, porque ahí iban a robar leña a mucha gente. O sea, no es tan fácil de llegar, digamos. No, no, la idea es que si alguien va a llegar por ese lado, tiene que llegar caminando, pero por el lado de Niebla vamos a ver cómo va. Así que vamos a ver cómo va. Vamos a ver si llegamos a la casa abandonada. Oye, sí, nos tocó feo, ayer estaba tan lindo y yo en la moto, pucha, que sufro con él un día así. Sí. Hoy día vamos menos vehículos, porque los amigos de Lanco se fueron ayer, algunos iban medio averiados mecánicamente. Me imagino si estuvo bravo. Y corporalmente también se fueron algunos porrazos. Generalmente llega a la mitad cuando la ruta es así de brava. Pero vamos a ver cómo está. Les tengo fe, yo creo que vamos a llegar. Así es. Vámonos. Sí. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Pueden hacer eso como llegar y cortar el camino? Porque el predio pasa a ser de ellos, solo es que ellos no respetan la servidumbre de paso. Y la gente roba, así que al final... No, si al final es un círculo vicioso. Y un camino que se cubra poco probablemente... Muy poco. Y las autoridades nunca han pensado en que haya una segunda alternativa para llegar. Porque imagínense que hay un terremoto y se cae todo por la costa. O un incendio. O un incendio. Por ejemplo, esto es plantación de pino, porque aquí los árboles nativos se fueron hace muchos años. Y lo que tienen ahora es plantación de pino. Claro, si hay... Y ahí no hay como el tramo. No, claro. Toda la razón. Oye, esta es la famosa cosa maldita. Podríamos hacerlo, podamos demorar un poco más en hacerlo. Podríamos intentarlo, jugar. Es la otra opción. Es la otra opción. Total, la moto, la rafa, la dejamos abajo ahí. Claro. Colocamos la rafa. No, no. No, no, las rampas las podríamos ocupar. Recursos para pasar hay. Si quiere pasar por alguna razón de urgencia de otro lado, nosotros lo podemos hacer. Pero no estamos con tiempo. Exactamente. Y queremos respetar también lo que es la cultura de la zona. Bueno, si hay otra opción, veamos la otra opción. Si no, vamos a tener que pasar. No vamos a pedirle permiso a algún particular que tiene acceso por el otro lado y vamos a buscar la forma. Pero por el momento vamos a respetar lo que la Forestal quiso hacer. Está perfecto. Así que vamos a la segunda, al segundo intento. Vémosle, vamos con todo. ¡Vamos! Ya. Oiga, para quien no sabe, le quiero contar que la Fosa Maldita es uno de los obstáculos que se hacen en varias carreras deportivas de 4x4 intensos. Desde el Camel Trophy, hay un 6-8 de 4x4 también, hay un Ray Forest. Hay muchas competencias muy duras que hacen estas trampas que son 50 metros de ancho, profundidad de 2 metros, 3 metros, más o menos así. Y un murallón que tienen que partir, largar de ahí los 4x4. Los que son más avisados, más capaces, logran pasar. Algunos solo, otros con ayuda. Y ahí se va filtrando la carrera, pero muy famoso el tema de la Fosa Maldita, de ahí viene. Esta es una mini Fosa Maldita, pero se parece. La Fosa Maldita, de ahí viene. 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 Bueno, sigamos. Sigamos avanzando, porque se nos viene bueno. La Fosa Maldita, de ahí viene. La Fosa Maldita, de ahí viene. La Fosa Maldita, de ahí viene. Que anda en Internet, controlando mucho. La Fosa Maldita. Tampoco está tan pasable por el medio. Todos esos troncos, de ahí, nos pueden perjudicar al avanzar. Y está muy blando. Como andamos varios, para poder rescatar, en caso de que alguien se quede pegado, probablemente, vamos a tratar de pasar por la huella normal. y si no, si andan solos, o andan dos vehículos, no muy equipados, o sin experiencia, prefiero las alternativas, que aquí, aquí existen. ¡Gracias! Está difícil para la moto igual, así que, no sé si tirarme por ahí, yo creo que me va a mojar entera, pero yo creo que pasa. Sí pasa. ¿O no? Sí, si la moto ha pasado este tipo de pasones. Fé nomás, Rafita, fé nomás, póngale ahí. Quede colgado, está muy profundo en medio, pero un tirosito de unos 100 kilos de fuerza fue suficiente, nos alcanzamos a ocupar el buche, sigue siendo sin utilizar. ¡Buena! Así que, pero está simpático la pasada, está muy buena. Buena maña el movimiento ahí, padre e hijo. Ese es para balancear, para justamente sacar el tal colgado. Que la rueda quede de este. ¡Vamos! ¡Jamst fin! ¡Jamst fin! ¡Eso! ¡Buena, buena! Rafa, eso no era necesario, ya te pasaste. ¡No! ¿Cómo que haces? No era necesario, no, para nada, para nada. ¡Apréntame la cámara, mira! No, 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 me dejé una. Me la paga para acá. No, espérate, dejame limpiar el letre. ¡No! No la limpié una. ¡Ay no, quedó peor! ¡No, no, no, no! ¡Déjala así! ¿Y cómo lo grabó? ¡No, déjala así! ¡No, déjala así, no vale! Oye, en mi vida te había visto también embarrado. Perdóname, perdóname, perdóname. ¡La suerte se pasó! ¡Buena! Y yo también, ¿no? ¿Qué? Nada de más, mira. ¡No, no, no! ¡No, pero quedó peor el toque! ¡Pero que te has parado, que te has parado! ¡Buena! ¡Mira cómo me dejó la garrafita! ¡Esta sí que es mala intención! ¡Me la paga! ¡No digo este capítulo! ¡Pero más adelante me la paga! Porque, como dicen por ahí, el indio, la venganza del chinito. Los moicano, se las voy a hacer todas. ¡Mira cómo me dejó! No era necesario porque hubo último poder frenado. Estábamos fuera del pozón. ¿Qué pasó, dos? ¿Quedamos colgados? ¡Vamos, contigo no hablo! ¡Fuera, fuera, fuera, ministra! ¡Oye, ya sabes si es que no aparezco en el siguiente programa! Porque me despidieron. Oye, doctor, ¿qué vamos a hacer? No sé, está demasiado profundo para la altura de la camioneta. Son autos con ruedas grandes los que pasan por acá. Donde, neta, me voy a quedar pegados de guata. Así que yo creo que voy a tomar la alternativa. Y para sacar las ruedas de ahí está difícil. Vamos a tener que... ¡Mira! Amigos, esta acomodada era para colocar la camioneta primero. Y segundo, apuntar para el tronco de allá. Porque no vamos a ir por la alternativa. Es mucho más fácil, es mucho más fácil. Pero la posición que estaba, no me llegaba para allá el runche. No me llegaba. Así que hubo que acomodarla de esta manera. Y tirarla al árbol que está frente. Ahí ya tengo el tiro directo. Voy a quedar montado... Voy a cruzar todas estas zanjas. Y voy a montar directamente la alternativa. Venga, ustedes probamos la opción de la alternativa porque... ...era como la más lógica para cuidar la camioneta. La altura que hay al centro es más o menos... ...unos 40 centímetros de altura. 35-40, el centro del camino. Evidentemente yo tengo acá 25-30. No llego más. La verdad que no tenía sentido. Así que era menos difícil pasar por el costado como hicimos. Estaba la alternativa unos comentados para los que estábamos menos preparados. Pero lo hicimos con la ayuda a todos. Vamos adelante. A ver, ¿hasta dónde llega? Yo creo que hasta la mitad. ¿Hasta la mitad? Sí. Pero le tengo fe. Pero yo queda. ¿Tú, futuro, al principio o qué? Al tiro. ¿Va a caer de cabeza? Oye, nadie le pone ficha. ¿Nadie le pone ficha? Ah, por allá dicen que va a pasar. ¿Va a pasar del parabrisas para afuera? Ahí viene. Ya va a pasar a la mitad, va a pasar a la mitad. Ahí va a pasar a la mitad. Wow. Ah, yidio. Sí, tuvimos que enguechar, porque igual quiero colgar la guata, pero igual mi amigo acá, Miguel, un 7. Oye, Rodrigo, ¿estaba buena la cosa? Hasta lo visto estaba impecable, vamos a ver que no se aprende más arriba de la ruta. Oye, ¿cuánto queda para la casa en Bruja? ¿Qué? Ahora en un kilómetro más o menos. Pero ahora estamos cerca para que nos alimentemos y sigamos disfrutando. ¿Y esa casa está totalmente en su cuba ahora? Totalmente abandonada. ¿Muchos años? Añísimo, añísimo. ¿Hace años? ¿Nos contáis la historia allá? Allá les comento cómo va la cosa. Mucho, vamos. Allá les comento. El 8x8 es un super 8. La verdad que anda increíble. Tan solo tiene la limitación, como es muy fajito el medio, se queda topado, anclado en partes como esta, en calla. Rodrigo tendría que haber seguido con las huellas, con las ruedas por esta parte, por los costados, ya han dejado la huella de las ruedas de los normales al centro. Pero como se confió, me indicaban, me dijo que se había confiado un poquito, se cayó y raspó. Pero está el divanito, usted le pone el cuinche y sale el tiro. Pero que flote y que sea anfibio ya, más no se puede pedir. Chiquillos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Estamos esperando el resto del grupo y vamos a hacer el cambio además con la Rafita. ¿Cómo cambio? En realidad no cambio, es que me había prometido que yo iba a manejar el anfibio. Tenía una deuda pendiente de ella. Sí. Yo como estoy picado con la Rafa, voy a contar algo. La Rafa le metieron un auto y el que yo conté una roja. Porque la Rafa es buena para la moto, no para la auto. Pero el anfibio es parecido a la moto, así queda lo mismo. ¿O no? Así que ustedes sí, los padres. No, no están parecidos. Bueno, eso no vamos a ir bien. Vamos a comentar los espíritus altos. Va a ir de copilota, va. Y la vez que choqué, mi copilota era el Doc. Así que por eso fue. Ahora nos explicamos muchas cosas. Ya, entonces estamos en... En alta, estamos en la marcha alta. En alta y se acelera así como... Y se acelera como una moto. ¡Esto es de miedo! ¿La acelera? Si no la acelera, no te va a acelerar, el tipo, tiene una descarga. Ay, ella me aceló, no hay media con tres colas de enfegada. Exacto, la descarga aquí. ¡Ahí va a poner! ¡Ay! ¡Puedo comer, señor! ¡Tengo miedo! Oye, qué entretenida la experiencia, me encantó. Es difícil de manejar, es súper bruta. O yo era la bruta, no sé, Rodrigo. No, no, es bruto. Es bruto, sí. Es como que dola así, es como tieso, pero no, exquisito, me encantó. Con la práctica se arrende a suavizar el momento, pero sí, efectivamente. Oye, gracias por prestarme tu máquina, el 8x8, era en frío imperial. Así que muy buena experiencia, quedó muy feliz. Sí, ahí quedó machucado mi socio como Daniel de parte de atrás. Decía que venía. Decía que venía. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Mucho más avanzado que nosotros Bueno, ahora también Sí, bueno Pero es... Y en esos años ¿Cómo habrán hecho Para construir esta Tremenda mansión? ¿Cómo Hacen para llegar los materiales? Yo me imagino que la pega De los albañiles aquí Tiene que haber sido muy Titánica Porque aquí la única forma De acceso en ese tiempo Incluso por ahora Como vean La ruta es muy mala Era por el río Un río que anterior Que antiguamente Era más pequeño Que lo que está en la actualidad Porque este río se fue ampliando Con el terremoto del 60 Acá en Valdivia Y de hecho Son terrenos inundados Todo esto que está aquí Como vegetación Conquillo Era terreno estable Que se hundió Por el exterior Al terremoto ¿Y por el terremoto Abandonaron el lugar? Porque ¿Por qué está abandonada? Esta casa fue abandonada Mucho antes del terremoto De hecho de ahí La compró una familia De apellido Más Tengo entendido Y de ahí La casa quedó abandonada Supuestamente Ese otro de los mitos urbanos El último dueño Quemó la casa ¿Y por qué? Es uno de los mitos urbanos Supuestamente Como digo Quemó la casa El último dueño Y quedó esto Ahora esta construcción No se nota Que ha estado expuesto Al calor por ejemplo Este terreno ahora Es forestal Este terreno es forestal Y hace un par de años La Universidad Austral Había querido hacer Restauración de esta casa A pesar de que estaba Empezando Sería lindo Sería bonito Sería lindo, sí Pero al parecer No hubo ningún avance Y aquí está La casa sigue abandonada Bueno y expliquemos Dónde estamos finalmente ¿Cómo la gente puede llegar acá? Aquí tiene tres formas de llegar Una por el río Que es la más simple Pero necesita de un bate O un calle O algo Porque no es Escucha Lo que nos costó No debe ser fácil Conocer esto Y esa es como digo La más simple La otra es una ruta Que se accede Por el camino Punucapa Que está en muy malas condiciones Y el segundo Por donde llegamos Que es por el cruce de niebla Y en la parte alta de niebla Donde está el cementerio Existen varias ubicaciones Que te llegan O al parque Oncol O a Cuniñanco O a Los Molinos O esta ruta Que estamos haciendo en la actualidad Pero y finalmente O llegáis en kayak O en 4x4 Porque lo difícil Que nos costó O en verano es distinto No, el verano La única diferencia Es que no hay barro Aparte que aquí Hay que tener precaución Igual porque Esta zona Donde anda Hay puma Todo lo que es monter Al lado de la aldea Es zona aguda Lo que estábamos conversando Ayer en la otra ruta Aquí hay Es natural Y que lindo que sea así Sí Venir solo es complicado Pero normalmente En el verano O en invierno en general Viene gente que anda En bicicleta En moto Nosotros que venimos a hinchar Pero así como a venir a caminar Claro No, hay precioso lugar Y que bueno mostrarlo Y el que pueda venir Está invitado a conocer No es fácil en camino El que pueda llegar El que pueda llegar Todo roto Lo que nos costó llegar Hasta ocupamos winches Y bueno Logramos estar acá Amigo La nueva aventura Increíble Concluye nuevamente Luego de 23 años al aire Acá en Valdiga La región de los ríos En este bosque misterioso Que solamente podés llegar En un todoterreno Y que nosotros en pantalla Lo transmitimos Rafita Hoy Y que lo disfrutamos Hartas caras nuevas Vehículos nuevos La ruta espectacular Tuvimos hasta ovni Así que bueno Y un gran personaje Fue el 8x8 Hace cuatro ruedas por el lado Con Rodrigo Con su hijo ¿Qué tal la experiencia acá De la ruta Con Aventura 4x4? Bueno Distinto venir Con ustedes Hacer la ruta Y con mi hijo Aquí en Con Cristóbal Que me acompaña A este tipo de paseos familiares Oye, yo rescato Que la familia acá Es lo más importante De hecho Hoy día nace Un nuevo club De Aventura 4x4 Grupo Valdiano Ah sí Porque este club No tenía nombre Era un grupo de amigos Sin nombre ¿Cómo le vamos a poner? Nace Usted dígalo ¿Cómo se llama el que nace ahora? Voy para allá ¿Cómo le vamos a poner? 4x4 Aventura 4x4 Aventuras Valdías 4x4 Valdía ¿Y por qué metes Aventura? No 4x4 Valdía Aventura 4x4 Valdía Aventura 4x4 Valdía 4x4 Valdía No, 4x4 Valdía 4x4 Valdía No, un perfecto nombre Si estamos todos acá 4x4 Valdía Bienvenido, bienvenido Bueno Y no agradecer a Rodrigo Que nos invitó A la ruta Los invité acá Yo no soy el solamente organizador Yo dispongo de 4 personas Que son acá mis amigos Oye, y Dayadón, Marcelo Que son las personas Que me apoyaron En esta invitación Que le hicimos Y la verdad Salió todo rico Lo pasamos bien ayer En una ruta Ahora vinimos a otra En una ruta El día nos acompañó Ayer, hoy día ¿Le gustó compartir con nosotros? Excelente A todas rajas A todas rajas Los ricos que lo pasamos bien Compartimos buena ruta Lo pasamos a todas rajas Y obviamente Compartir con los amigos Bueno, a todas rajas Fue la ruta Fue increíble La Rafa La Rafa me debe una Y los que se acuerdan Ya me debe una No se me ha olvidado Que sacaba el camímetro Y luego nos sacaba Oye, pero todos se rieron Bueno amigos Los estamos invitados Todos nuevamente A vivir una nueva ¡Aventura! ¡Cuatro por cuatro! Con el auspicio de Chevrolet All New Colorado CFMoto Power Sport ATV Y UTB Neumáticos Good Gear CFMoto Nueva gama de motocicletas Y nuevo El Ion Auro Lubricante Premium De YPF Hemos presentado Aventura Cuatro por cuatro